Fibrosis quística es una enfermedad que a veces puede ser complejo de diagnosticar. Los síntomas son muy variables. Un individuo al nacimiento puede no tener síntomas de la enfermedad y estos aparecer tardíamente o incluso aparecer durante la niñez tardía y la adolescencia. ¿De qué depende que los síntomas aparezcan en unos chicos más temprano y en otros más tardíamente? Pues esto depende del gen. Es una enfermedad genética. Y el gen tiene variantes. Se han descrito 1.900 variantes del gene de fibrosis quística. El gen afecta órganos y afecta funcionamiento de glándulas del sudor. Entonces, para poder hacer un diagnóstico de fibrosis quística, lo primero que tenemos que tener es la sospecha. El médico tiene que tener una sospecha clínica. ¿En qué se basa esta sospecha clínica? En síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales? En el periodo de lactante, el síntoma principal es falla para crecer. ¿Sí? Lo que se conoce como falla de medro. Niños que no aumentan peso y no aumentan talla. ¿Sí? Y que evacúan con grasa. La mamá va con el pediatra, doctor. Mi niño no sube de peso, está estancado en estatura. Y estoy notando pequeñas gotas de grasa en las evacuaciones. Mucho ojo porque ese puede ser un síntoma de fibrosis quística. ¿Sí? En el niño mayor, pues ya el aparato respiratorio empieza a sufrir las consecuencias de este trastorno genético. Con una acumulación excesiva de moco. Tapones de moco se forman literalmente en los bronquios. Estos tapones se infectan y el niño empieza con tos cada vez más frecuente y con infecciones respiratorias. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, un niño desnutrido en la mayoría de los casos, que evacúa con grasa, que tiene cuadros pulmonares crónicos o de repetición, ¿sí? Tos crónica. Y que además, como fibrosis quística, también afecta las glándulas del sudor. Es un niño que suda mucho y que el sudor se queda en pequeños cristales de sal, de cloruro de sodio, en la frente. Eso es lo que utilizamos para hacer el diagnóstico. Podemos medir la cantidad de cloro o de sodio que hay en una muestra de sudor en un chico. ¿Sí? Si esta cantidad de cloro o de sodio rebasa ciertos parámetros normales, tenemos diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, hay que pedir un examen del sudor.